En esta ocasión nos damos cuenta que hay muchas parejitas, muchas parejitas solteras, muchos enamorados. Nosotros cada que nos presentamos en esta zona, tratamos de presentarnos temas de estreno, y a continuación nos vamos a presentar un tema de uno de los grupos que está causando sensación, voz con música susa. Ellos son los chinos, pero este es un clásico de la música lúdera, hoy en Cumbia, escucha. Ahora sí, compadre mi bandido, con mi brazo de los ojos, si traes a tu esposa que no veo a ti, como un buen de la mano, baila este tema, no te vas a repetir, para todo el mundo enamorado, voy a pintar un corazón. Escucha que ritmo, esto es para mí, para ti que estás enamorado, escucha la letra. 5-7-2 5-7-2 5-7-2 5-7-2 5-7-2 5-8-3 5-7-2 6-7-2 6-7-3 En una tarde de verano, en tus ojos se diré, en cuenta tu son tu mirada, y en el fin me enamoré. Esto va, para la radio, si te va, cotizada, de cambio del alcance, con mucho, con mucho, amor. Y en la tarde de verano, si te va, cotizada, Lema dedicado especial, para esta radio, cita cotizada, y ese alcance, de corregir tu amor. Chicos, el dos. Tuya vida, un corazón. Escucha que grito. Música tuya. Pero bien bonito bailar, todos los enamorados. Hoy, barrio de Lola Lume. Todo en el amor, es paso a paso, todo con calma, para poder entregar el corazón, y al final hasta el alma. Hoy, barrio de Lola Lume. Y a tu, extraño a tu voz. Es tu baile especial. Para el violente, es burning. Los dos son todos tu van. El chino mayor. Es imposible soportar Que ya no quieras Tú regresar El maestro Te voy a pensar en tu corazón Chicos, si es vos Te voy a crecer más donde estoy Si un día pienso regresar Por ti, mi amor Esta noche Más necesitas Más linda, mi modo Mucho, pero mucho amor Siempre Charly y Tensque El Chivo Mayor Chicos, si es vos Te voy a crecer más Te voy a crecer más Dulce Tatsusa Para esta maricita cotizada Y acá Sonido es para mí Sonido es para mí Sonido es para mí La la la... La la la... La 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 la... Él zelfí planta Susp紙 La la la... Enalencio